¿Qué es el N.S. 1109? N.S. 1109 es la nueva alternativa que nosotros estamos presentando para aquellos productores que buscan tener un material que sea rústico, que sea estable, que tenga buen contenido de aceite, que tenga muy buen rendimiento y que también tenga la tecnología para el control de maleza. N.S. 1109 sigue poseyendo la tecnología Clearfield que le va a permitir aplicar herbicidas del grupo de las himidasolinonas en posemergencia para controlar malezas hoja ancha. Al tener un girasol limpio hasta cosecha, eso también le va a permitir eliminar dos, tres generaciones de malezas complicadas para que al momento ya de la siguiente campaña de soya venga un cultivo más limpio. Tiene muy buena inclinación de capítulo, es un material realmente que se adapta muy bien a la zona. Queremos que el productor lo vea en campo, que el productor entre, vea, converse con nuestro equipo comercial, se sienta convencido que detrás de Interagro hay un equipo técnico fuerte, hay un equipo técnico que le va a dar muy buena asistencia técnica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!